Con el crecimiento de la ciudad, pocos son los pulmones que quedan con vida en la zona urbana y otros más son dejados morir, para cuando los árboles se sequen puedan ser derribados sin recibir alguna sanción. Este pareciera ser el caso de un predio ubicado sobre el boulevard Colosio, a un costado del supermercado Eichibi, al norte de Saltillo. En el terreno están plantados decenas de nogales, sin embargo, al circular sobre Colosio rumbo al oriente es visible que la gran parte de estos árboles se están secando, sin que nadie haga nada. Al sobrevolar el área, las tomas aéreas hacen evidente lo anterior, pues se aprecia como una gran parte del terreno se ve seco y color gris, mientras una pequeña parte, los nogales que han recibido más beneficios de las lluvias, muestran sus hojas verdes. Aunque desconocemos a quien pertenezca el mencionado predio, es importante que se ponga atención en lo que acontece, pues este pulmón de Saltillo se encuentra descuidado y bien podría estarse haciendo de manera deliberada para poder utilizar el terreno para alguna construcción. Los pocos pulmones que existen en la zona urbana de Saltillo son necesarios para la generación de más oxígeno y coadyuvan en el control de la contaminación.